¡Suscríbete! 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 ¡Adiós, saldo! ¡Adiós, saldo! ¡Suscríbete! ¡Arten! ¡Gracias! 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 Como en abrirse ahora de abajo tocando partidos... ...una pasión prevista. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pero ¿cuánto? ¿Cuánto ganó? ¿18? ¿Sabía quién hará por 19? ¡Gracias! 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 ¡Burro! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Los Oficiales se colgaban todo el tiempo en el partido pasado y... este viene a cobrar pedido que burraje que burraje que burraje ahora ve que es lo que convalida el árbitro que burraje 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 ¡Gracias! 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 ¡No se puede! 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 ¡No se puede!